Él tiene un estilo muy bonito personal porque a él le ha tocado solo, a él le ha tocado solo a Hélder. Es un berraco, un varón, lo admiro, lo respeto y le aprendo. Así es, santo, así es. Porque es la nueva generación de la dinastía. Es lo más granado que en estos momentos tenemos para representarnos a cualquier situación en Colombia con Hélder. Y sobre todo, santo, la humildad que los acompaña. Lo malo de Hélder es que no me lleven la nómina, hombre, que vaina. Eso hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo. ¡Ojo, Hélder! Te voy a mandar a cobrar. A partir de enero, santo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo. A partir de enero, santo, la humildad que hay que arreglarlo.